Bienvenidos a Cine con J. Braveri, mi nombre es Germán Pérez, espero que estén muy bien. Hoy les traigo una película que tardó 24 años en salir, desde que se estrenó su primera parte en el año 2000. Una película que muchos dicen que es innecesaria, que muchos dicen que no tendría que existir. Y hoy por hoy la tenemos en la pantalla grande. Esa película es Gladiador 2, dirigida por Ridley Scott, 86 años, y el Scott sigue dando sus frutos en pantalla grande. Después de películas que no convencieron mucho al público, yo lo banco a Ridley Scott, no siempre, pero lo banco. Y esta película volvió a traer a El Coliseo en la pantalla grande. ¿Qué me pareció Gladiador 2? Ahora voy a empezar a hablar. Espero que estén bien, espero que les guste el video, cualquier like, cualquier comentario, hacen que el canal crezca. Así que dejen, vamos a charlar un poco, y listos para que empiece el video. ¡Vamos! Corría el año 2000. Ridley Scott presenta Gladiador 1, porque tengo que decir 1 ahora, en pantalla grande. Yo era joven en ese momento, veía como la gente se revolucionaba para ver esta película. Yo estaba acostumbrado a cine épico, ya había visto películas épicas en la pantalla chica, no tanto en pantalla grande. Había visto Corazón Valiente, había visto Laures de Arabia, había visto Cleopatra, había visto Ben-Hur, había visto Espartaco, pero Gladiador me cambió. Fue un antes y un después para mí. Nunca había visto en ese momento lo que estaba a punto de ver en pantalla. Cuando salí de esa película, esa se volvió como una especie de religión para mí. Cada vez que pasa un Gladiador 1 en pantalla en el televisor lo tengo que dejar. O de vez en cuando simplemente digo, ¿qué puedo ver? Y pongo un Gladiador de nuevo. Ahora Rios de Scott regresa, 24 años más tarde, con una segunda parte de esta historia que dejó Russell Crowe, Joaquín Fénix en su momento, para protagonizarla, Paul Mezcal, Denzel Washington y Pedro Pascal. Entre otros. A ver, es ultra loco, pero estamos viviendo en un mundo en que Laredor del 2000 es una primer parte. Y ya se está hablando de una trilogía de estas películas. La historia de los dos es bastante simple. El personaje de Pedro Pascal, un comandante romano, mata en un enfrentamiento a la esposa... Las tropas de Pedro Pascal matan a la esposa de Jano, personificado por Paul Mezcal. Y Paul Mezcal trata de buscar venganza sobre este comandante. En todo esto hay dos emperadores. Dos César. Uno es Joseph Quinn y el otro es Fred Henryson. Greta y Caravala. Estos dos emperadores están llevando mal las cosas en lo que es Roma y el pueblo no está contento. Y en todo esto, en el personaje de Kejano fracasa en la campaña para defender a su pueblo, cae preso como... O sea, cae esclavo y es adquirido por el personaje de Denzel Washington. Denzel Washington en esta película va a tener mucho peso en la campaña de los premios que se vienen. La temporada de premios va a estar llena de Denzel Washington porque en esta película se roba cada escena. Como dije, hay personajes viejos que regresan. Por ejemplo, Connie Nielsen, como Lucila, el personaje escenador de Derek Jacobi que quería tirar abajo a Cómodo, no estaba de acuerdo en sus normas de la 1. Bueno, regresa en esta película. Y es un universo que Ridley Scott quiere expandir. Así que los enfrentamientos a gran escala están a la orden del día. Vemos el coercio en toda su gloria. Pero no tenemos esa épica de la primera película. Lamentablemente no. O sea, los enfrentamientos son más grandes. La apuesta está mucho mayor en esto. Pero Scott, de alguna forma, el gran Ridley, no llega a tener ese punto límite que nos dio de adrenalina a la 1. No lo vi en ningún momento. Lo noté muy automático. Las coreografías no se podían disfrutar del todo por los diferentes cortes que veíamos en los enfrentamientos. Corte-cámara, corte-cámara, corte-cámara. Todo el tiempo. Aún así, lo disfruté. Era bastante bueno lo que estaba viendo. Era entretenido. Pero si vemos pantalla, por ejemplo, en la pantalla grande vemos enfrentamientos de dos barcos gigantes en agua. O sea, un enfrentamiento naval en el Coliseo. Vemos a gladiadores enfrentándose a un rinoceronte gigante. Y también en una de las arenas menores antes del Coliseo. Vemos el enfrentamiento con monos salvajes. Entonces, necesito ver esa épica. O sea, la descripción te está mostrando eso. Y Scott no logra, dentro de todo, transmitir eso. Y yo capaz que lo puedo repetir mucho, pero es algo sobre estilos, sobre sustancias. Creo que se podía haber aprovechado mucho. Y en esos 24 años que estamos esperando, decimos, che, loco, gladiador 2, dale, vamos. Las actuaciones están muy bien. Como dije, Denzel Washington se lleva absolutamente todo. Pero esa épica en pantalla grande no está. ¿Vale la pena verla en cine? Claro que sí, es una película que hay que verla en pantalla grande. Obvio. Un gran punto a favor de esta película, que fue la escena que realmente me sacó una sonrisa. Creo que la parte más graciosa es el personaje de Dundus. Un monito que tiene el emperador Greta, se lleva todo y terminó siendo casi mi escena favorita. Está protagonizada, está él en el centro de la cámara. A ver, punto también en contra es la banda sonora. No está Hamsimer y es todo lo que oímos en pantalla. No te amo, tampoco tiene esa épica. Escuchamos Remember Him, una especie de reversión de Remember Him, pero no llega a impactar tanto en la cámara como en lo que era la primera película. Y es más, en la escena que la pasan, si bien es muy emotiva, no termina de cerrar el asunto. Y Hamsimer me acuerdo que dio el visto bueno y todo lo demás, pero no termina de convencer, no me terminó de convencer lo que vi en pantalla en términos de sonido. Al igual que lo que es ese desenfreno en la hora de los enfrentamientos. Veo que está medido, es una película que creo que es medida, que aumenta lo que son las apuestas, pero de una forma muy cuidada y no desenfrenada como podría ser. Pero por otro lado, y esto no es nada nuevo, Ridley Scott siempre saca o es asiduo a sacar versiones extendidas de sus películas. Y Gladiador 1 tiene una versión extendida que yo considero que es mejor que la versión teatrical. Mismo pasó en el caso, un caso que es extremo, de Kingdom of Heaven. La versión teatrical era mediocre, la versión del director, que sacó Ridley Scott, es una cosa espectacular y cambia el panorama de toda la película. Y acá, Gladiador 2, obviamente estoy esperando una versión extendida. Quiero ver qué diferencias me encuentro, quiero ver si cambian de asunto, quiero ver más sangre, quiero ver más desenfreno. Por todo lo demás, claro, lo tenemos. Pero no se llega a ese estándar épico del año 2000, no lo tenemos acá. Si tengo que darle un puntaje a Gladiador 2 es un 7, es una película que se disfruta, como dije, vayan a verla en pantalla grande, vale la pena en pantalla grande. Es una buena película, es obviamente una segunda parte de una posible trilogía. Pero no llega a esa épica que tal vez todos estaban esperando, por lo menos en mi punto de vista. La van a pasar bien, la van a pasar bien. Pero con ciertas medidas. Así que esto fue Gladiador 2, espero que les guste el video. Mi nombre es Germán Pérez, nos vemos en la próxima. Adiós. ¡Gracias!